Antes de comenzar el video les aviso que este es mi Instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video, ok? Así que ve a hacerlo si no lo has hecho, Xtracky, Xtracky es mi Instagram, ve a seguirme, ok? El día de hoy le quiero dar las gracias, les quiero dar las gracias por el apoyo que le están dando a la reacción anterior a la que le hicimos a la de se acabó de Kitty Angel Si no la has escuchado pues pasa a escucharla, le doy las gracias a todos los que pasaron a escucharla y pues me, ve, ve, ve a ver mi reacción, mi otra reacción y luego vienes a ver esta, ok? Así como lo están viendo en el título vamos a reaccionar al Rock Yourself Challenge de YOLO Esto no lo había reaccionado, yo pensé que si había reaccionado porque como reaccioné a YOLO Aventuras dije pues es el mismo, ¿verdad? Y yo miraba que en los comentarios me ponían reaccionar al Rock Yourself de YOLO Y yo les ponía pues ya lo hice, ¿verdad Dumbo? No está Dumbo, no está Dumbo otra vez Yo les decía pues ya lo hice y ellos no, no lo has hecho Y ya lo busqué y me di cuenta de que, ay que menso estoy Me di cuenta de que él tiene otro canal de él solo Es que yo no lo conozco, o sea yo no conozco su historia Así que no sé cuántos canales tengan Pero bueno, y ahora sí, por fin se llegó el día de que Strike y reaccione el Rock Yourself Challenge de YOLO Así que pues vamos a ver qué tal, ok? Espero y me sorprenda Y a ustedes también, bueno, a ustedes ya los sorprendió, ¿verdad? Ustedes ya lo escucharon porque no sé cuántos años tenga Pero déjenme en los comentarios ¿A qué otro Rock quieren que reaccione? Y el comentario que tenga más likes Vamos a hacer la reacción, así que Pónganse pilas, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Ojo! ¡Está viendo como sus videos! ¡Oh, que lo va a hacer de Dragon Ball! ¡Ey! ¡Esta canción yo la conozco! Es que esta canción es buena ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿O soy una rata? No, ¿verdad? Somos chidos, ¿qué es otra cosa? Te cuelgas en la fama de Maluma Tus dramas son bien pinche falsas Y te copias de Fern... Fernan se copia de... ¿Cómo se va a copiar de Fernan? Si ni siquiera se parece su contenido ¡Nan, na, 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 na Tu voz me da asco, deja de gritar No, soy... Está bien, me callo, me callo Muchos me han dicho eso ¿Ya saben? Ya deja de gritar Deja de hablar tanto ¡Es mi video! Así que ni modo Ok, puso a su mamá Yo a su mamá no la conozco A ver Ah, es más para atrás Es poquito para acá A ver, a ver ¡Ana! ¡Sigamos! ¡Ay, a su mamá! ¿Cuántos conocían a su mamá? Creo que todos, ¿verdad? Yo soy el único que no conoce a su mamá Empezamos Empezamos para que a Straggy le bloqueen el video Como siempre ¿Cómo se llama la canción original? ¿Cómo se llama la canción original? Ojo, ojo, ojo con el rap Ojo con el rap Ah, mira, ahí hay otros youtubers Este es este No sé cómo se llama este A este tampoco A este sí lo conozco Quiero que entiendas Que el barrio me respeta Si no lo creas Ah Haces la cosa buena O si haces lo malo Mis yo lo otro te darán Boom, boom, boom Mira Muy buena frase ese El barrio me respalda En que no lo creas ¿Saben? Nunca Nunca juzgues a un libro Por su apariencia Si es así, ¿verdad? Eso nunca Porque a mí me pueden ver Todo mencito Todo acá Pero en realidad Tengo Tengo gente que me respalda Tengo acá a mis carnales A mis compas ¿Saben? Así que nunca juzgues un libro Por su apariencia Como para decir Vas a hacerle bullying No hagan bullying Van a hacer a alguien A un chaparrito Con un grandote Y puede que el chaparrito Te gane ¿Saben? ¿Qué es Perinola? Bueno y Me imagino lo feliz Que han de estar Sus suscriptores Al ver Mira que si salí en el video Van a decir Cuando vieron el video Y que apareció su cara Bien felices, ¿verdad? Y yo aquí Sin salir en ningún video De nadie más que los míos Es que ya somos millones Y el mundo ya lo domina Yolo na 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 Tus suscriptores Son unas ratatatas Me gusta que lo hizo Con otro Que le cambió la letra Pero el beat es el mismo Creo que ese es el punto De los rush, ¿verdad? Y este quedó muy bueno Te cuelgas De la forma De malhumada Tus bromas Son bien pinche falsas Y te copias De Fernan Na 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 Lástima que Fernan ya Ya no sube casi videos ¿Verdad? Épale Épale Con el bailador Ahí Me imagino Lo feliz Que estaban Estos niños Que todavía aparecieron En primer plano ¿Saben? En el video Así cerquitas Me imagino La felicidad De estos niños Yo también Estuviera muy feliz Así diciendo ¡Guáchale Dumbo! Salí en el video Copias a Fernanfio Cállate Sopla mocos Sopla mocos ¡Gilipollas! ¡Uh! Oh na na Le saco el pack Hasta tu hermana Ok Eso estuvo un poquito raro Hasta tu hermana Papu Se escuchó muy sarcástico No ¿Cómo se dice la palabra? ¿Cómo es la palabra? Muy Ay Se me olvidó Siempre se me olvida Esa palabra ¿Cómo era? ¿Cómo era? Rayo Siempre se me olvida Muy Perturbador Me gusta Como hace su voz Hay un niño ahí Que no sabe Ni qué onda Decir ¿Qué está pasando aquí? Exacto Siempre respeten Escúchenme bien esto Nunca Siempre respetan A las personas ¿Saben? Es que es malo No respetarlas Si tú quieres respeto Respeta Bueno Pero ya Si no te respetan Pues ya Entonces ahí ya ¿Verdad? Con todo el equipo Ahí todo el team Que no conozco A ninguno más Que a Yolo Tu capitán Tu capitán Ay Muy buena Muy buena Y me gustó Lo hizo con una canción Que a mí me gusta Me gusta bastante el ritmo Y eso es muy bueno Yolo Eso es muy bueno Nos quedamos sin palabras Y el Dumbo no está ¿Qué pasó con Dumbo? Y me gustó Que Dijo Dijo Todo acá Es que ¿Saben? En el Ratch A pesar En estas canciones A pesar de que dicen Todo lo que le dicen Los haters A veces les dejo Una enseñanza ¿Saben? Le dan consejos Como yo Yo Como yo Que yo agarro las frases Y después les doy consejos De que es lo que no hagan O de que nunca juzguen a alguien Y así Es que es malo hacer eso ¿Saben? Es malo Así que si vas a comentar Acá en mi video ¿Saben cuánto? Bueno Comenten Pero si van a poner cosas malas Como los haters Que llegan y ponen cosas malas No tiene chiste que comentes Vato Si eres un hater mío No tiene chiste que comentes Yo te voy a dar corazoncito ¿Sabes? Porque yo sé Que en el fondo Tú necesitas Atención Es extra Que hasta parece Que está dando un sermón Pero pues es la verdad Si vas a comentar Nomás vas a perder tu tiempo Más bien comentando Si eres un hater Si no eres un hater Comenta Ya sabes que a ti Si te contesto acá Chido Pero si eres un hater Y estás comentando A cualquier youtuber Le estás comentando cosas Para hacerlo sentir mal En realidad No lo haces sentir mal ¿Sabes? Más bien Le estás haciendo como El favor Porque Es que como les explico No tiene chiste ser un hater ¿Saben? Si se dice así No sé Pero no tiene chiste ser uno Así que no lo sean Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Compartir con tus amigos Mi página de Facebook La dejo en la descripción Igual mi Instagram Va a seguirme Porque estoy mandando saludos A todo el que me vaya a seguir A todo Todo el que me va a seguir Le mando saludos Comenta Ya sabes que tú De corazóncito Si te quedas hasta el final del video Porque yo sé que hay algunos Que no se quedan hasta el final del video Yo soy Estraki El bombo se me peló hoy Y Hasta la próxima Y bueno aquí vamos con los saludos Quiero enviar un saludo Para Betsy Yon bajo Taey Young Creo que si se dice así Para Ellen Yon bajo León 17 Para Michelle 328 Para Carla Yon bajo Hilerian Para Ale Mendoza ¿Quién más está por acá arriba? Para Katie Yamilet02 Y creo que esos son todos No creo que faltan más Pero como subí una foto Y por los likes Se perdieron en la notificación Así que vuélvanme a seguir Los que no me han seguido Los que no salieron Vuelvanme a seguir Los que ya me siguieron Y ya les mandé saludos No me vuelvan a seguir Porque ya sé quiénes son ¿Ok?